El mundo cambia a veces deprisa, a veces despacio. Pero todo tiene consecuencias. Todo me afecta. Necesito salir de mi burbuja. Como el efecto mariposa, los cambios se propagan y pueden acabar afectándome. Debo saber lo que está pasando y ser crítico. Necesito estar al día consultando fuentes de información fiables, contrastadas y en diferentes soportes. Aparecen cosas nuevas todos los días. ¿Cómo puedo prepararme para afrontar todos estos problemas? Tengo que ser capaz de identificar, interpretar y aportar soluciones a esos problemas, tanto en mi campo de especialización como en otros campos del conocimiento. ¿Y cómo lo hago? Mis estudios universitarios pueden ayudarme a través de las actividades, laboratorios y prácticas de campo que forman parte de distintas asignaturas, así como en los trabajos fin de grado y actividades extracurriculares. Por ejemplo, en algunas asignaturas se trabaja el problema de la desigualdad de género y la discriminación laboral, proponiendo un listado de buenas prácticas para garantizar la diversidad de empleados en una empresa. Actualmente, lo que es la desigualdad y la discriminación se centra solamente en lo que es el sexo, en las mujeres y los hombres, pero que no es así, sino que también es la edad, las razas, las etnias, el aspecto físico. Los alumnos de Estadística y Gestión de Qualidad de la Universidad Politécnica de Valencia han visitado el Ayuntamiento del GMSI per conocer de primera mano el su funcionamiento y los recursos aplicados a obtener la máxima cualidad en la prestación de los diferentes servicios municipales. Bueno, pues eso tiene un objetivo, que es un poco apropar lo que son las aulas a lo que es la práctica en la realidad, porque parece que a la universidad a veces estamos distanciados de lo que es la realidad y no lo queremos. Debes tener en cuenta que la docencia arreglada no es la única vía para conocer lo que pasa ahí fuera. ¿Sabías que la universidad cuenta con muchas asociaciones y organiza actividades que te pueden ayudar a estar al día? Estas actividades te ayudarán al desarrollo de esta y otras competencias. Este es el caso de Adrián, estudiante de diseño, que ha disfrutado de una beca Meridies del Centro de Cooperación para el Desarrollo. Ha vivido durante tres meses en Guatemala y, según sus propias palabras, ha conocido una realidad diferente, ampliando así su conocimiento sobre otros contextos y sobre la manera de ejercer su futura profesión. En Guatemala aprendí a confiar en el diseño como profesión, o sea, a creer en lo que uno hace y que lo puedes emplear como una herramienta para aportar un cambio a la sociedad. Así que ya sabes... ¡Ponte en marcha y sal a conocer lo que está pasando! ¡Suscríbete al canal!